Hicimos un recogido esta mañana, tuvimos que trabajar en una parte operativa, tuvimos que cambiarla. Mayormente nosotros tenemos en el comando único, con el cubo y todas las entes que están trabajando en el lugar. Tenemos reuniones a la mañana temprano y a última hora del día. En lo cual, bueno, habíamos decidido hacer un vuelo en avión a la mañana temprano. No tuvimos la factibilidad porque había fuertes vientos en la ciudad y, bueno, en el aeropuerto no podíamos pegar el avión. En lo cual inmediatamente modificamos y teníamos un helicóptero ya acá en el lugar, hicimos un vuelo en helicóptero. Estaba nublado, como todos sabíamos. Había habido una leve llovizna en zona alta. Entonces, bueno, nos había cambiado un poco el panorama de lo que íbamos a realizar hoy. Entonces, después del vuelo que realizamos con el helicóptero, decidimos trasladar una parte de una brigada porque lo que es la zona sur, que es la parte del incendio en lo que es Durazno Alto, está contenido. No es que esté extinguido, está contenido. Hay que ver cómo quedan las zonas calientes. Igual tenemos gente chequeándolo ahí en el lugar. Y después tenemos incendio en lo que es Mirador de Nogolí, como todos los pueden ver, se está viendo desde acá de la zona. Y uno más al norte. Eso está entre medio y quebradas, zona inaccesible. Hay que esperar que salga del lugar. Y después tenemos la zona que es conocida, el Salto de la Negra Libre, Valle Pancanta. Ahí sí tenemos actividad. Están las dotaciones de bomberos y brigadistas trabajando en el lugar. Entonces, donde dejamos brigadistas, sí, que ahora, bueno, el helicóptero va a empezar a operar. Estamos esperando unas tablas de viento porque sabemos que vamos a empezar a tener unas variantes, ¿sí? Entonces eso va, hora a hora va modificando la parte operativa, ¿sí? Por ahí la gente que tenemos en zona de sierra, si hay mucho viento vamos a tener que sacarla porque no se dan las condiciones para trabajar. Lo que es en el sur, no tenemos gente evacuada, que mayormente lo que es evacuación, estamos en Trapiche, lo que es Defensa Civil Municipal, está a cargo de eso, ¿sí? Entonces, bueno, ayer hubo personas que estaban auto evacuadas también y evacuadas en el sur, en la cual anoche no había quedado nadie. Así que por el momento no tenemos más gente evacuada. Nosotros mayormente no decimos controlado porque hay gente trabajando, pero sigue estando descontrolado en el sentido de que no los tenemos perimetrados al incendio. Estamos en el lugar trabajándolo. De una vez que nosotros lo tenemos cerrado, el mejor ejemplo, el de Potrero-Lofune, que ese fue ayer, se trabajó con bomberos voluntarios en el lugar de distintas dependencias, en lo cual se hizo un buen control, están monitoreándolo, ese incendio estaría contenido, ¿sí? Entonces, hay que esperar, está en un perímetro en el cual sabemos que si sigue contenido, el próximo paso es extinguido. Ayer y hoy tenemos 160 personas en general, ¿sí? Tenemos todo el sistema de salud que está a disposición, vialidad provincial, seguridad vial, entre todos los entes, bomberos voluntarios, bomberos oficiales, brigadistas, desarrollo social, estamos teniendo 160 personas en este momento trabajando. Gracias por ver el video.